El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo o violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Son las 8 y 30 pm, la mejor hora para estar bien informados. Soy Sonia Robledo y vamos ya con los titulares de hoy. Otra vez se registró una balacera durante un funeral esta tarde en la capital del Valle. Una persona murió y un menor de edad fue aprehendido con un arma de fuego. Familiares de Rafael González durante el velorio de este hombre venezolano, quien perdió la vida en el atentado del 12 de junio en Jamundí, rechazaron nuevamente el hecho terrorista que le cobró la vida. Este es el operativo en el que murió Alias Fantasma, el cabecilla del grupo criminal Nueva Generación en el norte del Valle. Por ahora no habrá tasa impositiva a los parqueaderos públicos en Cali. Así se decidió luego de la reunión sostenida entre representantes de estos establecimientos y la administración distrital. Y espere en las noticias del entretenimiento, el casting para la pasarela de Festival Petrónio Álvarez. Y el nuevo tema del cantautor colombiano Fonseca, ahora en el género del merengue. Un nuevo hecho de violencia se registró durante un funeral en la capital del Valle. Un menor de edad disparó contra otra persona en la autopista Simón Bolívar. Cuando se realizaba una caravana fúnebre en la autopista Simón Bolívar, con carrera 39, se registró una balacera en hechos que aún son materia de investigación. Según versiones preliminares, el intercambio de disparos ocurrió hacia las 2 de la tarde en el oriente de Cali. Un hombre murió y las autoridades aprehendieron a un menor como presunto responsable del asesinato. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el agresor se movilizaba al interior de dicha caravana y agredió con arma de fuego a una persona que se encontraba cerca del lugar de los hechos. La policía metropolitana de Cali, tras la activación del plan Candado, interceptó la caravana y logró ubicar al menor de 17 años, quien portaba un arma de fuego. A pesar de los esfuerzos por trasladar a la víctima a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Se conocieron los videos del operativo que permitió dar de baja al que consideran las autoridades como el cabecilla de la banda delincuencial Nueva Generación, que comete todo tipo de delitos, especialmente en el norte del Valle. Se trata de Alias Fantasma. En un enfrentamiento en la vereda Primavera, zona rural del municipio de Anserma Nuevo, al norte del Valle, las autoridades lograron abatir a Alias Fantasma, presunto líder de la peligrosa organización criminal La Nueva Generación. Este individuo figuraba en la lista de los más buscados del departamento. Al momento que los policías están llegando al lugar donde se encontraban estas personas, ellos con sus armas de fuego enfrentan a nuestros policías. Los policías de operaciones especiales tienen que preservar su vida y reaccionar con las armas de dotación. El resultado de esto pierden la vida estas personas. Alias Fantasma tenía en su historial cuatro órdenes de captura por homicidio. Además, se le vinculaba directamente con una masacre ocurrida en 2022 en la vereda La María, zona rural del municipio de El Águila, donde cuatro personas perdieron la vida dentro de una vivienda. Durante el enfrentamiento también fueron neutralizados tres escoltas que protegían al cabecilla, quienes enfrentaban cargos por homicidio y tráfico de drogas. Alias Loco Luis, que tenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio. Alias Poseta, el cual habría recordado su libertad por vencimiento de términos que han estado recluido en establecimiento penitenciario por el delito de homicidio. Y alias Cachete, que había sido aprendido por el delito de tráfico de superfacientes y se había fugado del centro de retención. Con una trayectoria delictiva de 14 años, alias Fantasma mantenía atemorizada a la población en esta zona del departamento con sus acciones criminales. Fue entregado el cuerpo de Rafael González a su familia, el hombre que perdió la vida en el atentado del pasado 12 de junio en Jamundí luego de la detonación de un artefacto explosivo. La comunidad lo recuerda como un hombre trabajador y solidario con las demás personas. Hoy en el municipio de Jamundí, familiares y allegados se reunieron para despedir a don Rafael González, víctima del atentado con motobomba ocurrido el pasado 12 de junio a las afueras de una entidad bancaria. Quienes conocieron a don Rafael expresaron su dolor por la pérdida de un hombre que llegó al país con grandes metas, pero que lamentablemente no pudo cumplirlas. El viejo era una excelente persona, una persona muy humilde, una persona muy trabajadora, de esas personas de antes que nos dejan ese legado de honestidad, de lealtad, de ser resilientes, de ser muy juiciosos en el trabajo, muy responsables con sus hijos, todo eso así, así lo voy a recordar siempre. Una buena persona, trabajadora, salía a trabajar todos los días para ganarse su moneda, para poder sobrevivir, para venir con su mentalidad de parar su casa en Venezuela, muchas metas, pero lamentablemente pasó esto y es algo muy lamentable. La idea de ellos era en diciembre regresar a Venezuela, ver a su familia. Pues nosotros como venezolanos, como te digo, cuando nosotros emigramos queremos buscar un mejor futuro y encontrarnos de frente con la muerte es duro porque sabemos que también queda familia sufriendo en Venezuela. Los jamundeños están consternados por esta tragedia, viendo en él el reflejo de la compleja situación que atraviesa el municipio. Da tristeza de que se vengan a desquitar con personas que verdaderamente no tienen nada que ver con el conflicto armado. En Jamundí, sinceramente, las personas que tenemos comercio y todo eso, sinceramente estamos muy afectados por la onda de violencia que se vive. Mañana a las 3 de la tarde será el seperio en el cementerio local de Jamundí, donde se rendirá el último adiós a este hombre que sufrió las consecuencias de una guerra que no era la suya. La alcaldía de Cali desistió de cobrar una tasa impositiva a los parqueaderos públicos de la ciudad. Esta tarde se llegó a un acuerdo con los propietarios de estos establecimientos. Se cae la sobretasa que le sería impuesta a los parqueaderos públicos en la capital del Valle. La actualización ajustaría la tarifa en edificio IOS subterráneo con tecnología 4.400 pesos para vehículos y 2.800 pesos para motos. Edificio IOS subterráneo sin tecnología 3.520 pesos para carros y 2.800 pesos para motocicletas. Lote con tecnología 3.080 pesos para automóviles y para motos 1.820 pesos. Lote sin tecnología 2.200 pesos para vehículos y 1.300 pesos para las motos. Por cada vehículo que ingrese al parqueadero se cobrarían 1.200 pesos adicionales. Los recursos de esta propuesta estaban destinados para financiar la nueva flota del Mío, que tendría un costo de 225 mil millones de pesos. Los representantes de los parqueaderos argumentaron que esta medida sería perjudicial para el sector por la situación económica que atraviesan los comerciantes de la ciudad. Es una suspensión temporal en la que ganamos todos, pero sigo pensando que la forma de conseguir recursos para el Mío no está en nuevas imposiciones tributarias. El comercio no es el mismo. El sitio donde yo trabajo no ingresan siquiera 40 vehículos en el día y tenemos casi 10 empleados. Esto es una desproporción que otros centros comerciales de los mismos propietarios están ayudando a sostener el parqueadero. No era el momento oportuno de implementar ese gravamen para los comerciantes y dueños de parqueaderos. Hombre, el alcalde ha manifestado hoy que lo suspende de manera parcial con unas mesas técnicas de poder argumentar, que me pareció muy válido, de cómo se va a anular ese gravamen de la tasa a los parqueaderos. Porque es que al final del ejercicio el gravamen va para el usuario, que es el tercero afectado, no para el dueño del parqueadero. Hay una mesa de trabajo porque hay una caracterización y una serie de compromisos que se adquirieron de parte y parte. Entonces esperamos que podemos sacar de todo eso para poder seguir adelante y no golpearnos como sector económico ni tampoco a los ciudadanos. El aplazamiento de este decreto busca trabajar de la mano con todos los actores para crear una propuesta que no perjudique el bolsillo de los usuarios que hacen uso frecuente de este servicio. Llevamos 17 meses en bajas ventas, hay mucha informalidad en el parqueadero, en las vías. Están los parqueaderos solamente entre el 50 y el 60% de ocupación, es una ocupación impresionante y esto va a desincentivar también el uso de los parqueaderos formales. El gremio también le hace un llamado a la alcaldía para regular la invasión del espacio público y el parqueo informal. Desde la Gobernación del Valle se impulsa el cultivo de café en algunos municipios del departamento. Se les brinda apoyo a 2.000 familias que trabajan en la producción. En conmemoración del Día Nacional del Café, la gobernadora Dilian Francisca Toro lanzó la convocatoria Palle Café, un programa que busca fortalecer el sector cafetero del Valle del Cauca. Con una inversión de más de 5.000 millones de pesos, este programa tiene como objetivo apoyar a 2.000 familias caficultoras que se dedican a la siembra del emblemático grano. Un programa que incentiva la sostenibilidad de las fincas cafeteras con la renovación de más de 7 millones de árboles y la entrega de insumos. El café es un producto que representa a Colombia a nivel internacional y su cultivo es fundamental para la economía y la identidad de la región. A través de Valle Café se brindará la asistencia técnica, capacitación y recursos a los agricultores, fomentando prácticas sostenibles y mejorando la calidad del café producido. Tienen plazo hasta el 30 de octubre o hasta agotar los recursos económicos de este programa, hecho en convenio con la Federación Nacional de Cafeteros. En el Valle del Cauca existen aproximadamente 25.000 fincas cafeteras. Los interesados en participar en el programa pueden inscribirse en las oficinas de los comités municipales de cafeteros. Esta iniciativa promete impulsar el crecimiento y la competitividad del sector, beneficiando a toda la comunidad cafetera. Cada vez es mayor la participación de la pequeña empresa en la actividad económica del país. Hoy en el Día Mundial de las MIPIMES se resalta su importancia en la generación de empleo pese a la coyuntura del país. Hoy se celebra el Día Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas MIPIMES con el objetivo de reconocer el valioso aporte que estas organizaciones hacen al desarrollo sostenible y la productividad del país. Desde 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día para honrar a las empresas que persisten en su lucha por el empleo y la reactivación económica. Las MIPIMES representan entre el 60% y el 70% del empleo a nivel mundial y contribuyen con aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto. Estas organizaciones operan en diversos sectores como comercio, industria, educación, transporte, construcción y agricultura y desempeñan un papel crucial en la reducción de la pobreza y el desarrollo regional. En 2023, las MIPIMES de Cali generaron 8,578 nuevos empleos, brindando oportunidades laborales a más de 535,441 ciudadanos. Estas MIPIMES le aportan no solo al desarrollo económico, tienen un rol fundamental para preservar, por ejemplo, tradiciones, cuando pensamos en artesanos para preservar y mejorar la calidad de vida de los habitantes, de los barrios, de los municipios que hacen parte también de nuestro país. Cuando pensamos en las micro, pequeñas y medianas empresas, no podemos olvidar que hacen un aporte fundamental en la generación de empleo. A pesar de su relevancia, los emprendedores enfrentan dificultades financieras y obstáculos para acceder a oportunidades internacionales y gestionar sus operaciones comerciales. Sin embargo, tanto entidades públicas como privadas reconocen la importancia de apoyar a estas empresas en su crecimiento y desarrollo. Al regresar, espere la información deportiva en Noticinco, pero antes, los deportistas del Valle, Kevin Quintero y Flor Denis Ruiz, serán los abanderados de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París. Los destacados deportistas ya clasificados a los Juegos Olímpicos de París, Kevin Quintero y Flor Denis Ruiz, fueron designados como los abanderados de la delegación nacional para ondear los colores de Colombia y la región en la ceremonia inaugural. Flor Denis Ruiz, fiel representante de la jabalina en atletismo, es subcampeona mundial el año pasado. Kevin Quintero, nuestro medallista campeón mundial de ciclismo, Ketting, también un gran abanderado y que estamos seguros que estos dos atletas van a cumplir con las expectativas que tenemos respecto al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024. La elección de estos dos representantes del deporte vallecaucano no solo es un reconocimiento a sus logros deportivos, sino también a su espíritu de constancia, lucha, compromiso y disciplina. En sus 45 años, la CRP adelanta con éxito su programa Vacaciones Recreativas en el Aquaparque de La Caña y siete parques más en la ciudad. Me estoy divirtiendo, conociendo nuevas amistades y lo mejor es que siempre la paso menos. Lo mejor es que es cerca del barrio, muy chévere, súper. Acércate a los parques recreativos CRP e inscribe a tu niño. Somos Bienestar, somos CRP. Bienvenidos a Villa Magna. Villa Magna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y Compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Usted tendrá hasta 15 meses de plazo para pagar su lote directamente a Córdoba y Compañía, sin bancos ni subsidios de por medio. El 95% de los lotes de Villa Magna ya están vendidos y estamos ofreciendo el último 5% de los lotes que quedan ubicados en la tercera y última etapa. Usted podrá invertir en estos lotes y construir en ellos maravillosos proyectos similares a los que compradores han realizado en los lotes ya vendidos. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. Distinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Molestias como hormigueo en las manos o adormecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B muy comunes en adultos mayores y personas veganas o vegetarianas. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B1 y B6, olvide estas molestias. Con Superastro Web descubres lo super que es estar en Cali. Tienes la suerte de tus signos a la mano desde la app de Supergiros y ganas más de 280 millones. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza tus juegos. S.com, líderes en outsourcing de tecnología mediante el alquiler de computadores de escritorio, portátiles, impresoras y servidores. Con soporte técnico incluido sin costo adicional. Comuníquese al PBX 602-386-5160. En los precios campeones Home Center ahorras con tu nuevo combo de ventiladores. Lleva dos por solo 249,900 pesos. No esperes más, te lo entregamos hasta la puerta de tu hogar. Más en HomeCenter.com. Con CBR. disfruta más la vida, porque los puntos se convierten en tarjetas de regalo para comprar en Falabella y Home Center, bonos de restaurantes o en tu suscripción de música o videojuegos. Entra a cbr.com.co y conoce más. Iniciamos los deportes en Noticinco. La sección deportiva es presentada con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad certificada. Costa Rica demostró su poder defensivo ante Brasil, pero el equipo tico necesita salir a proponer si aspira a pasar a la siguiente fase de la Copa América. Colombia prepara el partido para responder a su favoritismo luego de su victoria frente a Paraguay. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. La selección Colombia buscará sellar su clasificación a cuartos de final de la Copa América 2024. El rival de turno es Costa Rica, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, que viene de sacarle un empate de oro a Brasil en la primera fecha del torneo continental. Los cafeteros son conscientes que con un nuevo triunfo alcanzarán la anhelada clasificación. Gustavo es un gran estratega. Creo que está en un proceso de crecimiento desde que agarró el equipo. Y que los resultados dan confianza. Seguramente está buscando eso también. Además de la novedad que se originó por la lesión de Lucumí, el profe Lorenzo efectuaría dos posibles cambios en la selección. La inclusión de David Machado como lateral izquierdo por Mojica y la de John Jader Durán por Santo Borré en el ataque. Tenemos muy buenos jugadores, jóvenes, jugadores de experiencia. Lo más importante que es el compuesto del equipo. Lo venimos demostrando, lo venimos haciendo las cosas bien. Obviamente partido tras partido y creo que ese es el reflejo que pueden verlos de afuera. La selección enfrentará a los ticos este viernes 28 de junio a las 5 de la tarde en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona. América presentó oficialmente a Eder Álvarez Balanta, exjugador de la selección Colombia, como uno de sus refuerzos para el segundo semestre del 2024. Busca cerrar la negociación con Duván Vergara. Con artillería pesada, así se prepara el conjunto Escarlata para el segundo semestre de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano con la llegada del mediocampista Eder Álvarez Balanta. Álvarez Balanta llega a la América de Cali después de jugar con la camiseta del Brujas de Bélgica y demostrar su talento con la pecosa en Argentina, Alemania, Suiza y con la selección Colombia. La América de Cali conozco mucho porque obviamente es un club con demasiada historia. Mucha gente de mi familia siempre me ha hablado de lo que es América de Cali, de lo que representa, no solamente a nivel nacional y local, sino también a nivel internacional. Así que soy muy agradecido de tener esa oportunidad de pertenecer a esta institución. Con el volante de contención bogotano, el cuadro dirigido por Jorge Polilla da Silva suma su tercer refuerzo en la plantilla. Sin embargo, también se menciona el nombre de Duván Vergara, quien regresaría al club para fortalecer el ataque y buscar la tan anhelada decimosexta estrella. Este fin de semana, las mejores parejas de dobles de Colombia se disputarán los primeros lugares en el Campeonato Nacional Interclubes, que terminará el lunes festivo y que definirá el ranking para jugadores mayores de 30 años. El mejor campo para jugar Airsoft es Saipan. Modo misiones militares o al estilo Call of Duty, Saipan Airsoft. Encuéntranos en Instagram como saipan.airsoft o escríbenos al WhatsApp 317-642-6574. Este fin de semana en el Club Campo Estre de Cali será el escenario de la final del torneo Interclubes de dobles. Parejas de diferentes categorías medirán su nivel después de haber clasificado en los zonales realizados en distintas regiones del país. Con esta iniciativa se sigue promoviendo el deporte del tenis entre mayores de 30 años, ofreciendo una propuesta diferente para conocer a los mejores exponentes de esta disciplina. Es un evento para personas de mayores de 30 años. Jugamos en ocho zonas del país, la zona de Bogotá, Cundinamarca, la zona centro, Bucaramanga, Antioquia, el Valle y el Eje Cafetero. Y los campeones de cada uno de los zonales vienen a esta gran final, que es desde mañana 28 de junio hasta el 1 de julio en el Club Campo Estre de Cali. El torneo también proporciona un ranking de los mejores tenistas en las categorías primera, segunda, tercera y cuarta. Además, en la modalidad femenina, las damas tendrán la oportunidad de mostrar todo su potencial en los dobles. Hemos incrementado la participación femenina. Antes el partido era mixto y el día es el doblez femenino. Con eso tenemos dos mujeres. Cada equipo es compuesto por cuatro hombres, dos mujeres. Y la idea es seguir creciendo el tenis femenino, apoyando a la mujer que hagan deporte y que cada vez podamos tener más mujeres siendo parte del torneo. El próximo lunes, festivo 1 de julio, se conocerán los campeones del torneo de interclubes, una competencia avalada por la Federación Colombiana de Tenis y que cada vez gana más fuerza en el país. Esta es toda la información deportiva. Continúe usted con más noticias, Sonia, aquí en Noticinco. Valentina, gracias. Nosotros hacemos de nuevo una pausa para comerciales. Al regresar, espere a Valentina Benavides en la zona 5. Ya volvemos. Trabaja a vivir contigo a tu familia. Dos casas como estas son las que puedes construir aquí, en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Lotes de familiares de 105 metros cuadrados. Trabajas para construir tu sueño y nosotros te ayudamos para que se haga realidad. Lotes en la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Molestias como hormigueo en las manos o adormecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B muy comunes en adultos mayores y personas veganas o vegetarianas. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B1 y B6, ¡olvida estas molestias! ¡Garantizar la calidad de vida de los colombianos es nuestra prioridad! Por eso, en el último año, la Contraloría General de la República cobró 470 mil millones de pesos a personas a quienes se les comprobó irregularidades en el manejo de recursos públicos. Este cobro coactivo supera en más de 220 mil millones de pesos el valor total de recaudo de los últimos cuatro años. Los procesos de responsabilidad fiscal iniciados en esta administración ascienden a 6,7 billones de pesos. La Contraloría trabaja arduamente para que las personas declaradas fiscalmente responsables paguen sus obligaciones. Los dineros públicos recuperados son reincorporados al presupuesto de la nación. Contraloría General de la República porque defender juntos los recursos públicos tiene sentido. Colombia Potencia de la Vida En los precios campeones Home Center ahorras con tu nuevo combo de ventiladores. Lleva dos por sólo 249 mil 900 pesos. No esperes más. Te lo entregamos hasta la puerta de tu hogar. Más en homecenter.com En Carulla, ofertas que no puedes dejar pasar. 70% de descuento en la segunda unidad pagando con cualquier medio en tus marcas favoritas de mercado. Compra ya hasta el 29 de junio. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en la Zona 5. A finales del mes de julio se cumplirá Colombia Moda, la feria que marca la tendencia de la industria en el país. Se realizará del 23 al 25 del próximo mes. En Gases de Occidente nos comprometemos contigo y tu familia enseñándote cómo debe ser el manejo seguro del gas natural. Síguenos en Instagram como arroba gdo.oficialrayalpiso y en Facebook como Gases de Occidente. Llega a Colombia Moda la feria más importante de América Latina que le apuesta al ecosistema de la moda con espacios de inspiración y lo último en tendencias. Ahora el Valle del Cauca reafirma su apuesta por la internacionalidad de la industria colombiana con representantes que mostrarán lo mejor de su talento. Para mí lo más gratificante es representar como todo lo que hacemos en el Valle del Cauca, como esa cuota Valle del Cauca del diseñador que movemos tanta gente detrás de nosotros y tener como ese granito en Medellín, esa participación es súper importante. El mundo está en constante evolución por lo que Colombia Moda llega este año con propuestas innovadoras inspiradas en la sostenibilidad. La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo pero también es una de las industrias que más acciones está tomando frente a eso y tenemos muchas posibilidades de ser una industria muy responsable desde lo ambiental, sí muy importante, pero también desde lo social y desde lo cultural. Eso es un regalo muy bonito que nos da Colombia Moda, lo decía hace un minuto, adicional a visibilizar a la industria, también tenemos una serie de contenidos para inspirarlas, para ver cómo está el mundo, cómo nos preparamos para conectarnos con el mundo. Colombia Moda, una combinación de creatividad y visión de la moda como un legado duradero que trasciende en el tiempo. Moda, primavera, verano. El Festival Petronio Álvarez tendrá este año una pasarela de moda con intención de resaltar el Pacífico colombiano. Ya se adelanta el casting para seleccionar las modelos que participarán de este evento. El Festival Petronio Álvarez presenta su primer casting de modelos para su pasarela de moda. Más de 300 aspirantes se han presentado con la esperanza de obtener un espacio en la pasarela que mostrará los tejidos más representativos del Pacífico colombiano. En contenido nos venimos con mucha historia y sobre todo una comunicación muy bonita que es educar. Queremos educar desde el Petronio Álvarez a todo nuestro público con nuestra tradición, nuestra oratoria, nuestra música, nuestra poesía, nuestra estética, absolutamente todo. Ese es nuestro compromiso y por medio de la pasarela vamos a divulgarle. En este evento los diseñadores locales tendrán la oportunidad de presentar sus creaciones ante miles de espectadores de todo el mundo, quienes podrán apreciar la riqueza cultural y la historia detrás de cada diseño. Como jurados lo que buscamos es más un modelo que nos pueda transmitir seguridad y carácter a la hora de caminar en la pasarela, más que tanto un rasgo físico específico. La idea es que se pueda representar y mostrar la diversidad que hay en el Pacífico colombiano, que los diseñadores puedan demostrar también su talento al igual que los modelos. La pasarela será un escaparate para los nuevos talentos del modelaje y se espera que esta iniciativa impulse la visibilidad de la región y fomente la creatividad. O sea, que ya el mundo de pronto vaya dejando como tanto prejuicio, es muy difícil, hay gente que lo niega, pero el prejuicio sigue ahí, es importante que estos espacios se den para que la gente entienda que ya esos tiempos de estar segregando a las personas pasaron y que es el momento de que todos nos unamos. El festival Petronio Álvarez continúa siendo un referente cultural y artístico en Colombia y este año con su enfoque en la moda promete sorprender a los amantes de la belleza y la ancestralidad. El Petronio Álvarez se realizará entre el 14 y el 19 de agosto. Lisette Daniela se abre paso con su nuevo talento en la música urbana. Presenta su nuevo tema, que lo que, una canción con un ritmo enérgico y contagioso. La cantante y compositora colombiana Lisette Daniela ha estado en el centro de atención desde temprana edad. A los cuatro años comenzó su carrera musical y desde entonces ha demostrado una habilidad innata en la escena urbana. Ahora, con su nuevo lanzamiento titulado Que lo que, la artista continúa cautivando audiencias. Que lo que nace el año pasado a mediados de noviembre, más o menos, en el primer campamento musical en el que estuve, en Medellín. Imagínate que yo me estaba hablando con un niño y el niño no daba ni pa' aquí ni pa' allá. Entonces yo no sabía y yo le decía, ve, pero ¿qué es lo que tú quieres? Entonces yo estaba con Evor Latinta, que fue uno de los que ayudaron en esta producción musical junto a Jayla, nota de producer. Y yo le decía, bueno, ¿cómo hago para decirle a este chico que, ajá, que me diga qué es lo que quiere? O sea, papi, dime, dime qué es lo que quiere. Y no, de ahí salió el papi, dime qué es lo que. Que lo que es una fusión de talento y creatividad. Lizeth Daniela combina elementos del reggaetón y la música urbana para crear una experiencia cargada de emociones que sumerge al público en un mundo de desamor, pasión y autenticidad. Mis canciones las doy a conocer mucho como a lo femenino. Ya dije, como vámonos a mi punto, a la adolescente, entonces tengo una de que no, que la fiesta, que la rumba, pero siempre dejándonos a la mujer empoderada. La dedicación de esta promesa musical es el impulso para seguir trabajando en nuevos proyectos, con los que busca trascender los límites y llegar al corazón de sus seguidores. Por dime que es lo que es, a todas mis cosas me encanta. El cantautor colombiano Fonseca presentó su nuevo sencillo Pedacito de Playa, un merengue grabado en República Dominicana con productores y músicos de la isla. Quiero darle una vuelta a tu espalda y en una noche estrella... Gracias por ver el video. Así llegamos al final de Noticinco. Los esperamos mañana viernes a las 8 y media de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región. Recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Continúen con Telepacífico. Feliz noche. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. de Ciudad Córdoba.